Hola, contéstame el teléfono. ¿Qué tal? Pues mi gentita, estamos un poco queditos porque son las, bueno, son la una de la mañana, en fin. Hoy vamos a tocar lo que es la embriología del sistema respiratorio. Entonces, bien, para explicar la embriología del sistema respiratorio, primero debemos comprender lo que va a ser la formación de lo que serían, pues, las yemas pulmonares, ¿no? Entonces, para ver la formación de las yemas pulmonares, debemos hacer primero una pequeña introducción de cómo es esta parte de lo que sería el desarrollo, pues, del sistema respiratorio a nivel de la embriología. Bien, entonces, bien, se dice que a partir de la cuarta semana, pues, comienza la formación de las yemas pulmonares. Pero, ¿qué son estas yemas pulmonares? Vamos a explicarlo esto gráficamente. Tenemos aquí en la imagen lo que sería la representación de un preembrión de cuatro semanas. Y toda esta estructura que vemos aquí corresponde a lo que serían las estructuras que futuramente van a derivar en lo que será el sistema gastrointestinal. Pero en esta instancia, pues, en esta estapa se le denomina, pues, intestino a la parte, a la mayor parte, ¿no? Esta parte abultada recibe el nombre de estómago. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que sería el duodeno, la primera porción. Tenemos el duodeno, el intestino medio. Y el intestino posterior, esto por aquí abajo. Entonces, vamos a ver que a partir de la cuarta semana se va a formar esto que conocemos como el divertículo. El divertículo denominado respiratorio. Vamos a ponerlo acá. Entonces, bien, tenemos que el divertículo respiratorio, o también conocido como lo que sería el, ¿cómo se le llama? Divertículo respiratorio o a yemas pulmonares. Bueno, esto de acá que vemos es el divertículo respiratorio o yemas pulmonares, ¿no? Que como vemos es una evaginación, es una excrescencia de la parte anterior del intestino, ¿no? Y vamos a ver cómo es que se provoca esta yema pulmonar, ¿no? Que es muy importante, ya que como vamos a ver nos va a dar origen a estructuras como, por ejemplo, la tráquea y las yemas pulmonares que van a ser, pues, los bronquios, ¿no? En fin, hay mucho, mucho texto que ver aquí. Bien, recuerden que la literatura que estamos llevando es básicamente Langman, ¿correcto? Entonces, bien, habiendo, tenemos, este sería más o menos como un corte sagital de un embrión de aproximadamente 25 días. 25 days. 25 días. Es decir, pues, como casi las 4 semanas, ¿no? Entonces, bien, para comprender un poco mejor acerca de esta evaginación denominada, pues, divertículo respiratorio o yemas pulmonares, que ya vamos a ver qué van a derivar, tenemos que explicar primero cómo es que se origina esto, cuál es el factor, ¿no? Y esto lo vemos un poco más aquí, en un dibujito que ya he hecho, en un dibujito ya programado. Bueno, como tenemos aquí, esto es la parte del intestino, ¿correcto? Esta es la parte del intestino. Y ahora vamos a verlo a un poco mayor, a más grandes rasgos. Y esto sería el intestino, ¿no? El intestino, pues, con su, supongamos, su parte anterior. Precisamente la parte, pues, que estamos viendo dónde se origina el divertículo. Entonces, vamos a observar, pues, que este intestino está compuesto básicamente por el endodermo, ¿no? Que es la capa más interna que podemos observar a nivel del blastodermo o blastocisto, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues, que este intestino no es únicamente intestino, sino que está cubierto por una capa mesodérmica, una capa envoltoria, denominada, pues, como mesodermo esplácnico. Este mesodermo va a permitir, pues, que el intestino pueda llegar a alcanzar todos los elementos que le van a ser necesarios para lo que va a ser su ulterior desarrollo, ¿no? Tanto como aparato respiratorio, como aparato gastroentérico. Entonces, acá hay mucha relación en lo que sería, pues, el sistema digestivo y el sistema respiratorio, ¿no? Vamos a ver cómo es que nace, o al menos se entiende de esta manera, que nace el sistema respiratorio de lo que sería un punto digestivo, ¿no? Un intestino. Entonces, hacemos aquí, esta parte es el mesodermo esplácnico, el cual se va a encargar, pues, en determinada etapa de formar un ácido. Entonces, formen hartas cantidades este ácido. Ácido, ácido, ácido. Entonces, este ácido va a provocar lo que es la sobreregulación de un elemento, por así decirlo, de un factor de transcripción, como se le denomina. Entonces, va a provocar lo que sería la sobreregulación. Tenemos que ir a la sobreregulación de un factor, como ya habíamos dicho, de transcripción, ¿no? Denominado, como vamos a ver aquí. Denominado TBX4. El TBX4. Vamos a checarlo un poco. Entonces, ¿para qué ha sido toda esta explicación? No ha sido por la huevas, sino que, miren, recuerdan que, vamos a ver, tenemos ahí lo que es el intestino, comprendido por lo que es el endodermo, y cubierto por lo que sería un mesodermo esplácnico, el cual hemos dicho que provoca una gran cantidad, más o menos a partir de las cuatro semanas de gestación. Vamos a poner acá, cuatro semanas después de la fecundación, es que ocurre, pues, esta liberación constante de este ácido, el cual va a ser encargado, pues, de mediar la sobreregulación con un factor de transcripción denominado TBX4. Este estímulo que va a provocar este ácido, denominado ácido retinoico, va a ser, bueno, la estimulación sobre este factor de transcripción denominado TBX4, precisamente la va a realizar muy adyacente a lo que va a ser, o mejor dicho, la misma parte de lo que sería el intestino anterior, dando origen, así, a la formación de este divertículo, recordemos, o yema pulmonar, ¿no? en este divertículo respiratorio. Entonces, este factor de transcripción, denominado TBX4, va a ser el responsable, pues, que este, esta yema pulmonar, cumpla o se vaya desarrollando en su mayor totalidad. Entonces, bien, habiendo visto también un poco, de, habiendo visto eso ya, también podemos ya tocar, quizá, algunos derivados que van a generar, pues, el intestino, ¿no? Como función endodérmica, vamos a ver que este intestino nos va a brindar lo que va a ser todo el epitelio, o, bueno, es decir, todo el epitelio que se va a derivar del intestino, como, por ejemplo, en la laringe, en la tráquea, en los, en lo que serían los bronquios, ¿no?, que es la continuación de la tráquea, y, finalmente, en los pulmones. Entonces, ¿qué, qué nos quiere decir esto? Pues, que todos estos elementos que se han mencionado, es decir, la naringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones, van a tener un origen endodérmico. A diferencia, pues, de lo que vamos a ver, aquí, como hemos visto, que está sobrepuesto sobre este endodermo un mesodermo esplácnico. Este mesodermo esplácnico, por otra parte, nos va a derivar a lo que sería, a ver, vamos a poner acá, mesodermo esplácnico. Listo, tenemos ahí el mesodermo esplácnico, ¿no? Acá habíamos visto el endodermo, ahora tenemos el mesodermo esplácnico, el cual se va a encargar de generar estructuras más bien afinas, ¿no? Como, por ejemplo, la musculatura, la musculatura que vamos a encontrar a nivel, pues, de las estructuras del laringe, de la tráquea, ¿no? Bueno, de la tráquea, en la parte posterior, al menos, a nivel de los bronquios, también. Musculatura, también vamos a encontrar lo que es tejido conectivo, tejido conectivo, tanto de los pulmones, bueno, tanto de los pulmones como de la tráquea, ¿no? Vamos a ver el tejido conectivo de la tráquea y de los pulmones. Entonces, bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? Vamos bien, vamos mal. Entonces, listo, estas son las derivaciones que vamos a obtener, ¿no? Vamos a ver, pues, que la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones, van a derivar del endodearno. A diferencia, pues, de la musculatura, hay también los elementos cartilaginosos, los cartílagos, cartílagos, cartílagos. Bueno, los elementos, componentes cartilaginosos, musculares y conectivos, pues, que vamos a ubicarnos a este nivel, ¿no? Entonces, vemos cómo están conectados estos puntos, ¿no? Del mesoderno esplánico y del endodermo, ¿no? Entonces, pasemos a lo siguiente. Y hablar más, básicamente, de lo que sería, pues, este muñoncito que vemos aquí, que nos representa más que como lo que hemos ido denominando como yemas pulmonares. Yemas pulmonares, o, como ya hemos escrito aquí, divertículo respiratorio. Ahora vamos a ver un proceso muy interesante de lo que es el divertículo respiratorio. Como vemos ahí en la imagen, este divertículo respiratorio, en primera instancia, tiene una conexión directa con lo que es el intestino anterior. Este es el intestino. Vamos a ponerle este es, lógicamente, el divertículo, ¿no? Que, como hemos visto, pues, se va formando y va desarrollándose debido, pues, al factor de transcripción denominado TBX4, el cual ha sido regulado por lo que sería el ácido retinoico. entonces, este intestino, este intestino, vamos a ver que está comunicado en primera instancia con lo que sería el divertículo respiratorio, ¿no? Entonces, hay una comunicación directa. Posteriormente, posteriormente ocurre, pues, que se forman unas crestas, unas crestas traqueosofágicas a este nivel. Vamos a ponerle crestas traqueosofágicas. Entonces, ahí tenemos las crestas traqueosofágicas, las cuales van a ir separando de manera paulatina estos puntos, ¿no? hasta que se forma aquí el denominado, pues, como tabique traqueosofágico. Entonces, vamos a poner aquí el tabique traqueoesofágico. Bueno, y ustedes la completan. Entonces, primero tenemos, pues, que el intestino está comunicado directamente con la yema pulmonar. Luego, vemos que se forman unas crestas traqueoesofágicas, ¿no? Las cuales, debido al crecimiento caudal que va obteniendo esta yema pulmonar, pues, se forma una cresta traqueosofágica, la cual va a formar cierto límite, ¿no? entre estos dos. va a ir formando una limitación tenue hasta que llega al tercer punto en el que, pues, ya se forma un tabique traqueosofágico y donde vamos a ver, pues, que debido al crecimiento caudal y al abultamiento que va poseyendo esta yema pulmonar va a formar la primera parte de lo que sería, pues, la traquea. La traquea. Y derivando estos dos elementos conocidos como yemas pulmonares. Yemas pulmonares. Y quedando esta estructura que está por detrás, es decir, lo que correspondía al intestino anterior, intestino anterior, recordemos, intestino anterior, porque es ahí a donde se origina, pues, recordemos, justo en la parte ventral de lo que es el intestino anterior, se origina, pues, este divertículo respiratorio. Entonces, tenemos que se genera la traquea y las yemas pulmonares. Y la parte más posterior, ya que recordemos que la traquea está más anterior, hablando en el cuerpo, y recordemos que esta parte posterior que era conocida, pues, como el intestino anterior, ahora pasa a denominarse como esófago. Esófago. Bien, ahora vamos a ver unas consideraciones clínicas que van, pues, acorde con el Langman, ¿no? Entonces, vemos cómo nos da unas consideraciones clínicas el libro de Langman, ¿no? Donde nos indica, pues, que, a ver, dice, las alteraciones en la separación del esófago y la traquea por el tabique traqueoesofágico, es decir, el tabique que vimos, recordemos, a ver, aquí, ahí, al nivel de la tercera fase, más o menos, pues, nos indica que en las alteraciones ocurrían de ese nivel del tabique traqueoesofágico, pueden producir lo que es atresia esofágica. con pístulas traqueoesofágicas, ¿no? Con las siglas FTE o sin ellas. Bueno, creo que esto son consideraciones que lo vamos a llevar al final, porque sinceramente no entiendo nada. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto de lo que sería, pues, el desarrollo del sistema respiratorio. Pimba, pimba, marimba. Entonces, pues, vamos a hacer como un pequeño trazo o una cadena para explicar cómo es que se deriva lo que sería o de lo que hemos estado hablando del divertículo respiratorio o yema pulmonar, Todo comienza, pues, con la formación excesiva de lo que sería por parte del mesodermo esplácnico del ácido retinoico. Entonces, ahí tenemos el ácido retinoico, el cual, habíamos dicho, pues, que se produce de sobremanera por parte del mesodermo esplácnico. Luego, en cadena, vamos a ver, pues, que este va a estimular o va a provocar una sobreregulación provocando lo que sería, pues, una mayor producción de el denominado, pues, factor ¿qué factor era? A ver si recuerdan. Porque, sinceramente, yo me he olvidado el factor, pues, de transcripción de transcripción con el nombre de Tdx4. Entonces, vamos viendo ya cómo se va armando la cadena para la formación de la yema pulmonar, ¿no? Luego, este factor de transcripción Tdx4 se localiza adyacente a lo que es, pues, la parte, la parte ventral de lo que sería el intestino anterior. Entonces, más o menos, ambos de estos elementos, la suma de estos que actúan, que van a actuar sobre la parte anterior de lo que sería el intestino anterior, bueno, la parte anterior no, sino partes adyacentes, ¿no? Del intestino anterior, esto va a formar lo que es la yema pulmonar. Entonces, espero que les haya servido este pequeño resumen para pasar a hablar un poquito de lo que es la laringe y vamos a ver y vamos a ver si podemos continuar con lo respecto a lo que sería hablar ya de tráqueas, bronquios y pulmones. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que sería la laringe. como habíamos visto aquí la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones, cada uno de estos elementos presentan o derivan más o menos la capa interna que los recubre, derivan pues de un endodermo, derivan de un endodermo. Entonces, para hablar de la laringe, vamos a pasar a otra hoja, una hojita hecha de pura celulosa. Entonces, comencemos. Vamos a hablar de la ocular laringe. Bueno, en vista de que ya hemos visto los elementos que serían del revestimiento interno, es decir, a ver, vamos a hacer un pequeño gráfico. Bueno, ahí vamos con los gráficos. Entonces, a ver, tenemos pues que la laringe va a ser de manera puntual la parte que se va a encargar pues de ingresar el oxígeno hacia lo que va a ser la tráquea, ¿no? Entonces, va a ser la parte más delantera. Entonces, en vista de que ya hemos visto que la laringe, todo su revestimiento interno, tanto de la laringe como también de los procesos bronquiolos, de los procesos tráqueales y de los procesos bronquiolos, están pues tapizados por endodermo y derivados de esto, ¿no? Bueno, mejor dicho, derivados del endodermo. Y que además las estructuras cartilaginosas y musculares pues derivan de un... Aquí ya entramos en otro puntito. Recordemos que derivaban de un mesodermo esplácnico y el cual podemos traducir pues ahora como un mesenquima. Claro, vamos a ponerle mesenquima. Un mesenquima que corresponde pues a los arcos a los cuatro y sexto arcos farinjos. Y biologista que ¿qué nos quiere decir con esto? Que es una chamfaina. Pues que los elementos recordemos de la laringe especialmente los relativos a los revestimientos pues derivaban de un endodermo. Sin embargo, las estructuras cartilaginosas y musculares pues tenían un origen más mesodérmico, ¿no? El cual podemos traducir como mesenquima, ¿no? Entonces vemos que este mesenquima entre sus cuarto y sexto arcos faringios van a dar lo que sería la formación, bueno, estos arcos faringios van a derivar o van a formar lo que van a hacer pues los cartílagos cricoides, los cartílagos aritenoides y finalmente el cartílago tiroides. Bueno, el más importante lo dejé abajo. Bueno, entonces tenemos como número uno, número dos, número tres. tenemos que el mesenquima pues en el mesenquima pues del cuarto y sexto arcos faringios van a derivar en lo que van a ser los cartílagos cricoides, aritenoides y tiroides. ¿Correcto? Sin embargo, al mismo tiempo en el que los arcos faringios cuatro y seis o los cuatro y sexto arcos faringios del mesenquima van a derivar en lo que serían estos cartílagos, paralelamente va a ocurrir pues que la luz de lo que sería la laringe o bueno, el revestimiento que lo está el revestimiento recordemos originado de un endodermo se va a comenzar a proliferar es decir, va a comenzar a incrementar su número ¿no? de esta manera generando una como una obstrucción a nivel de lo que sería pues la laringe la laringe ¿no? esta es la laringe con un posterior proceso denominado como vacualización o recanalización vamos a ver vacualización a partir de estos procesos van a generarse como indica su nombre esta laringe pues ha ido proliferando su epitelio su revestimiento interno lo cual pues ha generado lo que podemos ver como una obstrucción como lo que sería un cerrado de la luz ¿no? es decir si vemos un corte transversal el esófago pues lógicamente presenta una estructura no, perdón de la laringe una estructura así ¿no? pero en este caso como está totalmente ha proliferado estas células pues se encuentra tapizado ¿no? cerrando esta luz y entonces a lo que vamos a al punto que vamos más o menos a llegar es al siguiente ¿no? debido a estos procesos de vacualización y recanalización que ocurren en la luz de esta laringe se van a formar unos nichos unos nichos los cuales pues van a ser denominados como ventrículos laringios es decir como que van a ir limpiándose aquí formando estos nichos estos nichos ventriculares ¿no? o nichos laterales nichos laterales laterales los cuales de hecho si forman lo que son los ventrículos laringios ¿no? los ventrículos laringios entonces estos nichos laterales que forman los ventrículos laringios van a estar delimitados por una estructura muy importante van a estar delimitados por pliegues de tejido que van a diferenciarse en lo que van a ser las cuerdas vocales tanto falsas como verdaderas entonces estos nichos recordemos estos nichos laterales que se forman debido a la recanalización y pacualización van a estar delimitados por lo que van a ser unos pliegues conjuntivos o unos pliegues de tejido los cuales van a diferenciarse en lo que van a ser las cuerdas vocales tanto verderas como falsas entonces recapitulando un poco debido a que la musculatura de la laringe como habíamos visto debido a que la musculatura de esta laringe deriva de lo que es un mesenquima un mesenquima de lo que sería el cuarto y sexto arco faringio pues vamos a ver pues que cada a nivel de cada arco se va a formar una estructura o mejor dicho va a ser me fui por las ramas bueno debido a que la musculatura deriva de este mesenquima en primera instancia tenemos que mencionar pues que este músculo va a estar inervado por lo que va a ser el décimo par craneal que recordemos es el vago y además también mencionar que en base al cuarto arco faringio se va a se va a inervar con lo que va a ser vamos a poner acá el cuarto va a ser inervado por lo que va a ser el arco laringio no perdón el nervio laringio superior y con respecto al sexto arco faringio pues va a ser inervado por el nervio laringio inferior no o bueno mejor dicho nervio laringio recurrente nervio laringio recurrente entonces algo así rapidito vamos a ver pues que debido a que la musculatura de la laringe se origina a nivel del mesénquima tanto del cuarto como del sexto arco faringio pues va a ser inervado por lo que va a ser un nervio un par craneal denominado el vago o neumogástico y que además las estructuras derivadas del cuarto arco faringio van a ser inervadas por el nervio laringio superior y las estructuras derivadas del sexto arco faringio van a ser derivadas del nervio laringio recurrente entonces bueno estaremos tocando ya la próxima clase lo que van a ser tráquea bronquios y pulmones como tal y además también nos falta un poco de lo que sería la maduración de los pulmones y con eso ya estaríamos terminando así que adiós chido chido